Hola que tal mis compadres, estamos en una nueva video reacción y es el turno hoy de España y México camaradas Yo, conozco mucho al trapero, rapero, alemán, es de Los Cabos, es la ciudad vecina donde yo vivo Este, lo conocí en, como se llama, en los eventos, porque la gente lo mencionaba mucho Este, de la típica historia, ¿no? De un rapero, un chamaquillo que empezó a meterle, meterle duro Este, al rap, después se brincó para el trap, empezó, este, a irse con los de la Homegrown Mafia Que son los de la banda Bastón, ¿no? La disquera de banda Bastón Y, como yo ya conocía, este, alemán, me dijeron que hizo un featuring con un rap, con un trapero O español, bueno, rapero o trapero, este, hace más trap, supongo Este, no lo he escuchado, se llama Kit Keo Este, la canción se llama Reyes del Trapicheo Supongo que la canción es meterle, meterle duro, este, al trap Vamos a ver cómo los representan y, sin decirles nada más, primero que nada, fíjate aquí, ahí donde está abajo, suscríbete por favor Y dame un like y vamos a seguir en esto para que la comunidad crezca y puedan ver cómo el mexicano, señores, el mexicano reacciona a trap español, trap mexicano, rap, boom bap, todos los estilos que quieran Incluso si a ti te gusta otro tipo de música y quieres darme una recomendación de qué canción crees tú que se merece la pena reaccionarla Pónmela en la caja de los comentarios, la más votada, esa la traemos, señores Vamos a hacer crecer esta comunidad, muchas gracias y vamos a empezar con el video Dice Oh Ok, ok A ver Kit Keo Rapea En inglés, no sé Dejen, vemos No, no, creo que no A veces mucho los traperos meten algunas frases, ¿no? En inglés Espero que esté en español porque la verdad en inglés soy un poco malo y no, no entiendo mucho, pues ¿Cómo? Ya ¿Cómo? Tiene una onda muy locuchona, ¿no? Salen ellos comiendo, parece lo que sería comida china, no sé O comida, sí, como comida china Y este El excentricismo, ¿no? Como en todos los videos de trap se observa Comiendo y con el champán y todo ese rollo Será que empieza a meterle el primero Kit Keo Vamos a ver O a lo mejor es un coro, no, no sé Siempre ando solo y a nadie le pido Pero no creas que te me confío Si te caen demonios como un frente frío No es que ando su puro malandro Y otro gallo Ya se están armando Levanten las manos No están bombando Recordar la reja Recordar el tapo Para no recordar Vivo alucinando Yo quería un cad y ya no quiero un lapo Quiero todas las botas Que están Oh, shit Un sopapo Que si no te mato Oh, shit Se dejó de ir alemán Y era Pa, 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 pa Pegándole Pegándole exactamente a la pista Eso es algo que me gusta mucho de alemán Que Este Si a lo mejor no es Muy profundo en sus letras Pero Siempre deja un mensaje Y aparte Este Le pega durísimo a la base Siempre ha tenido eso Yo lo he escuchado pues Rap, no Aquí Keo como te digo No lo había escuchado Si lo había escuchado mentar Pero no canciones de él Y aquí le pegó Mira Nos dice alemán que Antes quería Un Cadillac Y ahora quiere Un Un Lamborghini, ¿no? Y dice Que para no Recordar Vive alucinando, ¿no? Un problema que se presenta mucho En estos tiempos A No sé si ustedes conozcan de alemán Pues supongo que si estás en el video Conoces o alemán O a Keo, ¿no? Este Pero Alemán perdió un amigo Muy querido para él Que era Como su hermano, ¿no? Supongo que por eso dice Lo de fumar Porque Este Muchas veces tratamos De olvidarnos de eso Que nos duele, pues Pero vaya Que lo usa Para algo positivo Y Le mete Le mete Machine Vamos a escuchar a Kit Keo A ver como suena Tengo la crema Oh, shit Oh, shit Acomodo las piezas En el juego Me llaman El Tetris Para los que no saben Dicen Nos vamos directo Para Tepis Tepito es uno De los barrios En la capital De México Que es uno De los barrios Más pesados Que existen Aquí Este Tepito es La cuna De piratería De De muchas cosas Pues Que tú ya sabes Que Son Son ¿Cómo se llama? Turbias, ¿no? Y Y pues Alemán ahorita Él vive aquí En Cabo San Lucas Y Y este Ahora vive allá En Ciudad de México Porque Todos los que son raperos Aquí en México Tienden a irse Por la capital Porque Ahí está el cúmulo Pues De raperos En la Ciudad de México Y también en la Ciudad de Monterrey Es donde más Se le da apoyo Al rap, ¿no? Este Aquí en la baja Se escucha Pero Muy raro Que Uno sobresalga, ¿no? Como te digo Alemán Anda acá Anda arriba El vato ya Y Y empezó De nada, ¿no? Vamos a darle más Y Las rimas, ¿no? Que dicen O sea Está diciendo Estas canciones Son de puro ego ¿No? Tú sabes Este Yo soy el mejor Yo tengo lo más chingón Muy buena Está buena como para tirar, ¿no? Para tirar barra Yo tengo lo más chingón Yo tengo lo más chingón Que conoces Keo Mi hija Estás bien buena Pero coges feo Tenemos corona Tenemos trofeo Porque somos los reyes De tapicheo Oh Somos los reyes De tapicheo Ey Somos los reyes De tapicheo Se pasó, ¿no? Se pasó Dice Mija Estás bien buena Pero coges feo Pues o sea Pinche alemán Este Y Keo O sea No lo miro Meterle tan duro A lo mejor En otras canciones Le mete machine Pero Es muy bueno Haciendo los coros Y O sea No sé Si soy el único Que lo piensa Pero El kit Keo Parece como El alemán De otro país ¿No? O alemán Parece el kit Keo De México ¿No? No sé Quien sea más grande Pero Este Tiene nivelos 12 Y me gusta la canción Como te digo Homegrown Hizo la producción Bueno amigos Pues díganme Que les pareció El video Y este Este Está chingón Te digo En el trap Este Yo Yo opino Que Como es Como es mucho ritmo Como A veces siento Que es poco contenido Pero Está pegado ¿No? Está pegajoso Es una música Que Que cualquiera La escucha Cualquiera Se la aprende Es muy Comercial Y Es raro Porque Es música comercial Pero Es música Que antes Censuraban ¿No? Hablar sobre Todos los temas De polémica Este Pero habla De las personas Que intentaron Hacer algo Y lograron Su objetivo ¿No? Y eso me gusta mucho Este Lograron El objetivo De De ¿Cómo se llama? De lograr Sus metas Ahora tienen Dinero Ahora tienen Tenis En una entrevista Alemán Dijo que Este Antes Tenía que ir A los bazares ¿No? A comprar A las segundas O sea Objetos de segunda mano A comprar Sus tenis ¿No? Y Luego Estaba dando Una entrevista Donde tenía Como 12 pares Este Esa es una lección De vida Que tenemos Que tener En cuenta Pues O sea El mensaje En esto Es cuando Tú tengas Limitaciones Debes de Hacer lo posible Por romperlas Y darle Bien duro Compadre Porque en la vida Nada más Eso es lo que Ocupamos Darle bien duro Para poder lograr Las cosas Este Recomiendenme Más canciones Y Espero que les haya gustado Esta reacción Nos vamos a ir Compadres A lo mejor El fin de semana Vamos a meterle doble Vamos a Reaccionar Dos canciones ¿No? Depende De cuáles sean Las más pedidas Y hasta la próxima Nos vemos Muchas gracias Tráganme un like Y suscríbanse Por favor Necesito Este Que crezca Que revienten El botón Al like Para poder seguir Haciendo contenido Y muchas gracias Nos vemos Nos vemos Gracias.